Red Inocente es una organización con la misión a crear proyectos inocentes en todos los países latinoamericanos. ¿Y por qué? Porque hay inocentes en la cárcel en todo el mundo. Todos los sistemas criminales tienen problemas y es posible que con nueva legislación cambien leyes en los países y ayuden a los inocentes. Con este proyecto es posible que abogados, profesores y otras organizaciones trabajen juntos en este problema, el problema de los inocentes en la cárcel. Los proyectos inocentes investigan casos de inocentes. Estudiantes y abogados trabajan juntos en estos casos. En mi proyecto en California, mis estudiantes investigan más de mil casos de inocentes cada año. Y en los casos, mis estudiantes van a la cárcel y hablan con los encarcelados, van a la escena de crimen, hablan con los testigos. Y si hay pruebas fuertes de inocentes, vamos a corte y abrimos el caso. Hay muchos casos en todos los países, casos viejos, donde hay inocentes en la cárcel. Y ahora, con ciencias nuevas, como ADN, es posible aprobar inocencia. Pero, ¿necesitamos leyes para la protección de materiales psicológicos? Porque sin las pruebas es imposible aprobar inocencia. Eso es un proyecto de red inocente. Tenemos leyes, modelos, para protección del material biológico. Y necesitamos estas leyes en todos los países para ayudar a los inocentes. Hay inocentes en todos los países en el mundo. Si quiere un proyecto inocente en su país, contáctenos. Queremos trabajo contigo, junto a este problema de los inocentes en la cárcel. Gracias. Hay problemas con identificaciones. En los Estados Unidos, problemas con identificaciones es el número uno, razón, para condenas injustas. Hay problemas en todo el mundo con testigos y problemas con testimonio. Hay problemas de corrupción. Hay problemas con la policía en todo el mundo. Hay problemas con la defensa y problemas con investigaciones. Estos problemas existen en todo el mundo. Hay diferentes en cada país y problemas diferentes, pero es igual. En todo el mundo hay problemas con los sistemas jurídicos. Y por eso es necesario que tenemos proyectos inocentes en todos los países en todo el mundo. Esta conferencia aquí en Santiago, la primera conferencia de Red Inocente, para mí es un sueño. ¿Por qué? Porque ahora tenemos iniciativas en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Parú. Tenemos abogados y estudiantes y profesores en muchos países que quieren hacer proyectos inocentes. Los invitamos a la próxima conferencia, próximo año en Buenos Aires. Gracias.